Hoy, el gobierno de Guatemala instaló una mesa de alto nivel para atender la situación de las comunidades asentadas en la biosfera maya, en respuesta a las órdenes judiciales que obligan al desalojo de las familias que residen en esta área protegida de Petén. Con esto, buscamos que todas las instituciones involucradas nos pongamos de acuerdo para definir una ruta de acción para la asistencia a las familias que están sujetas a desalojos por orden judicial, dijo el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, quien presidió este encuentro. El Ejecutivo busca crear las condiciones para atender a las poblaciones que posiblemente puedan ser desalojadas, agregó el vicemandatario. Nosotros hoy tenemos en proceso siete fincas de varias medidas y la que estaba pronto a dársele a Laguna Larga, que son los pobladores que están del lado de México, desafortunadamente hay ocupación de gente que ha vivido en narcotráfico y no se ha podido recuperar esa finca. Ya se hizo la denuncia al Ministerio Público y es a través de las medidas judiciales que se tendrá que desalojar y posteriormente poder ubicar a esta gente que está sufriendo mucho, indudablemente, por las condiciones en que vive del lado de México. Por aparte, el comisionado presidencial de diálogo, Sergio Flores, comentó que, asimismo, se pretende que el proceso se realice de forma más adecuada y que las instituciones del Estado accionen para dotar de lo necesario a las familias que están sujetas al desalojo. Se busca un lugar adecuado con la capacidad de ofrecer a las familias las condiciones básicas para sentarse como población, concluyó el funcionario. Entonces, esta parte es bien complicada. Este diálogo que estamos ahorita abriendo al más alto nivel, lo que pretende es ponernos de acuerdo todas las instituciones, porque hay muchos conflictos de estos, PTN es el que más se ve en esta circunstancia, pero de áreas protegidas en el país hay varias y hay ocupaciones. Pero, en realidad, no se pueden tratar uno por uno, como se ha venido haciendo y se va a seguir haciendo, sino que hay que darle una respuesta de más alto nivel. Y esa es la intención de esta mesa de diálogo, de este proceso de diálogo que ahorita se está iniciando, en donde esperamos que nos... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.